Hoy día estamos con una amiga, Cristina Rosado. Cristina la viste en un video de cómo perder grasa abdominal, la rutina para perder grasa abdominal, que te encantó. Y me hiciste muchos comentarios sobre lo bien que se ve Cristina. Ella tiene 47 años, es instructora. Y me preguntaste cuál es el secreto de Cristina. Así es que aquí la tenemos como invitada. Cuéntanos un poquito sobre ti, para que te conozcan los fanáticos del fitness. Cuando estaba casada, estaba un poco limitada en las cosas que podía hacer, en las cosas que me gustaban. Tenía mucho control sobre mí. Ya te imaginas de parte de quién. Entonces no me dejaban hacer las cosas que de verdad me gustaban. Ya después cuando ya me divorcié, pues empecé a hacer lo que de verdad quería. Hacer gimnasia, ser yo mejor dicho. Y estoy muy a gusto haciendo lo que me gusta. Tengo que hacer gimnasia para sentirme bien. Es increíble cómo pasa eso, ¿no? De cuando estás con una persona, te das un poco de lado a ti y empiezas a tratar de hacer las cosas para agradar a la otra persona. Pero si tú te pierdes, si pierdes tu esencia, realmente no eres feliz. Estás tratando de hacer feliz a alguien más y quién sabe si realmente lo aprecio o no lo aprecie. Claro. Le pasa a muchas personas, creo yo. El lanzamiento de la crema anticelulitis a G-Naturals ha sido un éxito. Y estamos muy agradecidos por eso, ya que el stock se agotó rápidamente. Si eres de las personas que no consiguió ordenar su crema anticelulitis en su lanzamiento, te tengo una increíble noticia. La tenemos nuevamente en stock. Este tratamiento te ayudará a tonificar y reducir la apariencia de la celulitis. Contiene ingredientes naturales que nutren, suavizan e hidratan las zonas de tu piel sin importar su tipo. Prepárate para ver esos resultados duraderos que siempre has deseado. Adquiérelo en Amazon.com desde cualquier parte del mundo. Te dejo el link en la descripción. Tengo un hijo, tiene 23 años. ¿Qué opinas de lo que haces, de lo que te he dicho? Ah, él es fascinado, imagínate. Ajá, hemos hecho gimnasia juntos. Ah, qué bien. Ajá. Quiero que Nicolás, ya lo conocen a Nico Mijon, trate de tener un mejor ejemplo, de aprender un buen estilo de vida, que es algo que yo no tuve. Y realmente el principal motivo por el que hago esto es por él, porque quiero que él tenga ese ejemplo. Yo veo los resultados positivos de este estilo de vida, no solamente en salud y estado físico y cuerpo, sino en todo lo que estoy montando. Yo creo que por él va a poder apreciar esto y ir por el camino que yo considero bueno. Hay diferentes puntos de vista, ¿no? De pronto hay personas que vean el fitness y el estilo de vida que yo llevo como malo. Hay de todo, realmente. Me acabas de contar fuera de cámara un secreto oscuro que tiene Cristina. Sí. ¿Cuál es el secreto? Que fumaba y pues me fumaba media cajetilla, media cajetilla, bueno, pero en dos días. En dos días. Ok. Y bueno, pues después de un viaje regresé y dije que no quería fumar más. Así como comencé, igual lo dejé. Ya. ¿Cuánto tiempo fumaste? Como ocho años. Y ahí cortaste y nunca más. Corté. Ok. ¿Viste alguna diferencia en tu calidad de piel? Mucho mejor, porque antes se veía la piel súper marchita y también ganas resistencia. Yo comía dulces y comía chatarra todo el tiempo y tú fumabas. ¿Cuánto tiempo sentiste tú que te demoraste en desintoxicar y sacar todo eso? Unos dos meses por lo menos. Bastante. Nos va a contar cuál es la dieta que sigue, cuál es la rutina que sigue y básicamente todo lo que hace en el día para mantenerse tan bien. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana. ¿Y luego qué hace? Pues me lavo mi cara, me pongo un tónico, mis cremas y un bloqueador solar. Ella hace entrenamientos. Los haces en interiores, pero creo que también estás moviéndote constantemente. Sí. Por eso es importante que se ponga bloqueador solar para proteger la luz del sol. ¿En suplementos tomas algo? Sí, en la mañana tomo omega 3 y nuestro suplemento para acelerar el metabolismo. Perfecto. Tú sigues el programa Sixpack. Ya básicamente el programa Sixpack tiene ayuno intermitente unos días, tienes carbohidratos. Cuéntanos un poco más a detalle. Me preparo mi desayuno. Cojo avena, la preparo con agua, a veces con agua, a veces con leche de almendras, a veces con yogur. Le echo nueces, almendras y cashews. Las trituro y se las pongo ahí. Así, los días que yo entreno piernas, trato de comer cosas menos procesadas, ¿no es verdad? Hago funcional a las 6 de la mañana y luego ya doy mis clases y todo. Y después ya voy a entrenar al gimnasio espesas. O sea, hago piernas unos días, tres veces por semana y los otros dos días hago brazos, ¿ya? Entonces hay días que tú practicas ayuno intermitente y días en los que no practicas ayuno intermitente. Cuando haces piernas, comes algo de carbohidrato antes de ir a entrenar y cuando no haces piernas y no entrenas, haces ayuno intermitente y rompes el ayuno 10, 11 de la mañana más o menos. Sí. Ya. Cuando rompes el ayuno a esa hora, ¿con qué lo rompes? ¿Qué es lo que comes? Bueno, aquí tenemos huevos enteros con cebollita perla, espinaca, pimiento rojo, tomate. Entonces tenemos proteína, grasa y bastantes vitaminas y minerales. Y por acá, ¿qué tenemos? Avena con leche de almendras, canela, stevia. La canela te ayuda a regular el nivel de azúcar en la sangre. Cuando no das clases, descansas. Descanso, sí, descanso, leo un poquito, dos o tres de la tarde, almuerzo. Bueno, esta es la manera como yo almuerzo. Pues aquí tenemos arroz integral con cúrcuma. ¿Por qué le pones cúrcuma al arroz? Le pongo cúrcuma porque es antiinflamatorio. Y vegetales como brócoli, coliflor, aloejita, zanahoria, pollo, cebollita perla. Bueno, por acá tenemos la grasa buena que es el aguacate. Este plato se ve riquísimo. Por cierto, estos son ejemplos de comidas que están en el plan six pack. Si no lo tienes todavía, descargalo en adrenyeves.com. Tejo el link en la descripción. ¿Las porciones, cómo las calculas? 50% la ensalada. ¿Pero lo mires en porcentaje o a veces en algún momento pesaste la comida como para saber cuánto realmente tenías que comer de proteínas, carbohidratos y grasas? ¿O nunca pesaste? Sí, lo he pesado. Pero bueno, ya hay más o menos al cálculo. O sea, como que la mitad del plato la hago de ensalada. Sería la ensalada. Y acá 25 y 25. Lo que es el carbohidrato y lo que es la proteína. También a veces comer exceso de proteína se queda en el cuerpo también, ¿verdad? Se acumula como grasa. De hecho, sí, un exceso de proteína o un exceso de carbohidrato, un exceso de grasa puede almacenarse como grasa. Pero la proteína es menos probable que se almacene como grasa. Porque tiene que pasar por dos procesos. Por el proceso de transformarla primero en glucosa. Esto se llama gluconeogénesis. Y luego tiene que transformar esa glucosa que no se utiliza en ácidos grasos, en grasa. Entonces es improbable realmente que se almacene como grasa. Aparte, la proteína es termogénica. Eso quiere decir que el proceso de digerir la proteína te va a tomar un 10% de esas calorías simplemente en procesarla. Bueno, y de ahí viene mi otra clase. Me puedo comer algo entre una clase y otra. O sea, sí me puedo comer algo por ahí. Batido de proteína. ¿Te gusta tomar proteína? ¿Has tomado proteína? Sí, sí la he tomado. La tomo después de entrenar. Después de entrenar, ahí sí tomo proteína. Yo recomiendo siempre un batido de proteína porque te calma la ansiedad por el dulce. Y que le pongan algo de aceite de coco para que te dé más energía. Eso para la media tarde cae súper bien porque te quita la ansiedad por el dulce. Claro, sí, ese es un problema bastante común que escucho. Media tarde, ansiedad por el dulce. Sí. Muchas personas todavía piensan que si tomas proteína y no entrenas, te engordas. ¿Qué les decimos a esas personas? Que nada que ver porque es como que si tomaras un pedazo de carne. Correcto, correcto. Exactamente eso. Cuando alguien dice que la proteína engorda si no hace ejercicio, es como decir que el pollo engorda si no hace ejercicio. Claro, no hay que ver. Es totalmente absurdo. Dame un ejemplo de cómo es tu cena. Bueno, para la cena tenemos hamburguesas de carne molida, brócoli, que ese es el vegetal, mi carbohidrato que es plátano, plátano verde, focinado. Este es un plato sencillo pero muy nutritivo y está que se me hace agua la boca aquí. Yo también, ya tengo hambre. Ya queremos comer. Mientras más variedad de vegetales tengas, vas a tener más diversidad de micronutrientes, de vitaminas y minerales. Si comes siempre lo mismo, de pronto tienes altos niveles de unos nutrientes, pero bajos niveles de otros. Una de las cosas más importantes, estrés. ¿Cómo manejas el estrés? ¿Sientes que tienes mucho estrés, bajo estrés? Porque el estrés influye bastante. ¿Cómo lo logras tú manejar? Bueno, eso yo no creo que tenga estrés. Yo soy súper relajada. Y este es el resultado de tener una vida relajada. Mientras menos estrés tengas, yo creo que es mejor. Ajá. Cuando uno no hace nada de ejercicio, pues ahí puedes tener más estrés de repente. Bueno, definitivamente el ejercicio te ayuda a controlar el estrés. Pero también, hace poco hicimos un video de cómo controlar el estrés. Si no lo vieron, les dejo el link en la descripción. Para las personas que llevan vías estresadas, porque no todos tenemos la suerte de estar aquí como Cristina, sin ningún tipo de estrés y relajadita, haciendo ejercicio todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas horas duermes? A ver, si voy a sueño temprano puede ser a las 11 de la noche. Dormes a las 11 y te levantas a las 5 y media. 5 y media de la noche. Entonces duermes 6 horas y media. Ajá. Ah, ni siquiera duermes 8 horas. No te da sueño. Es que no me da sueño más temprano, pues entonces no puedo. Y te levantas con energía igual. Sí. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse al canal, activar notificaciones, darle like a este video, por supuesto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!